Soy Antígona Segura Peralta, investigadora en el Instituto de Ciencias Nucleares de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, soy astrobióloga, eso significa que estoy buscando vida extraterrestre y podría parecer una cuestión de ciencia ficción, pero en realidad lo que estamos haciendo es creando estrategias para detectar vida en planetas alrededor de otras estrellas. Entonces estos planetas se llaman exoplanetas y lo que estamos haciendo es utilizar la vida en la Tierra como un parámetro para entender cómo surge la vida, cómo evoluciona y de qué maneras podemos detectarla. A mí me gustaba la ciencia como desde siempre, eso es algo que siempre me ha gustado. O sea, me gustaba entender las cosas, yo veía por ejemplo los insectos, cómo se organizaban las hormigas y me parecía fascinante, o sea, el fenómeno de la vida me parecía fascinante. Bueno, en general, en física, más o menos en México, hay como 20% de mujeres en física con respecto a hombres. A nivel mundial, las investigadoras contratadas para hacer física son como el 10%. Entonces, digamos que en México estamos un poquito más arriba y en particular en el instituto donde yo trabajo es uno de los peores en términos de equidad de género en la UNAM, porque yo soy la única mujer en un departamento donde habemos 12 personas contratadas como investigadoras y investigadores. Entonces, yo soy la única, ¿no? Tú saquen cuentas de cuánto. Lo que sucede con estos tipos de ambientes masculinizados es que se crean estructuras donde hay usos y costumbres que relegan a las mujeres, ¿no? Que no nos hacen sentir bienvenidas. Entonces, desde la forma en que se comportan, hay una forma muy agresiva de hacer ciencia, ¿no? De demostrar que sabes, de estar siempre en competencia. La violencia de género en particular en la academia ya es algo que ya ni siquiera deberíamos preguntarnos si existe o no, ¿no? Ahí están los números del informe, del protocolo, por ejemplo, de la UNAM, en donde nos muestran que efectivamente hay un montón de denuncias y que eso significa que algo está pasando en la universidad, ¿no? Por ejemplo. Que eso es muy triste, ¿no? O sea, que las cosas tengan que depender de tu carácter y no de tus capacidades. O sea, a lo mejor una persona es súper capaz, pero no tiene el carácter para aguantar, que nadie tendría que hacerlo y entonces, pues, pues lo dejas porque es que no hay, ¿no? O sea, el llegar a la academia para sufrir es que no tiene sentido. Me cegué a muchas violencias que estaban a mi alrededor y que me sucedían a mí misma y que, claro, ya cuando las entendí, finalmente yo ya tenía una posición en la academia donde yo estaba en la posibilidad de cambiar cosas, ¿no? Entonces creo que en ese sentido fui muy afortunada y además me fui encontrando en el camino, ¿no? Mujeres que me fueron enseñando, que me fueron diciendo, ¿no? Es que mira, lo que te está pasando no es una cuestión casual, es porque aquí hay todo un sistema que está provocando que nosotras, ¿no? Digamos así. Entonces, para mí, por ejemplo, entender el feminismo pues fue eso, ¿no? Fue explicarme como un fenómeno social las cosas que le estaban pasando a las mujeres a mi alrededor. Entonces, para las mujeres que quieren hacer ciencia, yo les diría que habemos un grupo de personas ya en la academia que estamos trabajando para que las condiciones de ustedes cuando lleguen aquí pues sean mucho mejores que las que nosotras tuvimos.